Jorge Armando Zanaya Rodríguez, delegado regional de CEDESO, en Aclixco, comentó que se firmó un convenio con el gobierno municipal para la aplicación de cerca de 32 millones de pesos en el programa Peso a Peso, con el que se busca llevar a los apoyos gubernamentales que tengan rezagos estructurales que no se ubiquen en zonas de atención prioritaria. Así es, ya firmamos el convenio con el ayuntamiento y el gobierno del estado, vamos a trabajar conjuntamente, tenemos recámaras adicionales, techos de lámina de fibrocemento, pisos firmes, baños con videodigestor y captadores de agua pluvial, son 32 millones de pesos conjuntamente. En tal sentido, Zanaya Rodríguez subrayó que la inversión de cada orden de gobierno será de 16 millones de pesos, debido a la naturaleza del programa que es Peso a Peso. En esta ocasión comentó que el funcionario estatal que se está analizando aplicar las inversiones en zonas de atención no prioritaria, debido a que el INEGI no ha definido exactamente cuál es dicha zona, por lo que se aprovechará para aterrizar los programas y apoyos en todo el municipio de Aclixco.